El NECAX apunta de la izquierda y de zurda viene el cobrador oficial Jairo González. Alerta a todo mundo. Cabezazo, doble, gol. Gol del NECAX, el segundo. En la frente dicen que ante una peinada no hay defensa. Lo que dice es el doble toque en el área, es muy complicado de marcar. Vean ustedes cómo viene el servicio. La gana un NECAXista ahí y solito queda, no hay fuera de juego. El hombre que está sobre la línea lo habilita. Es clave esa jugada y luego simplemente la empuja y si gara. Dos por cero, gana el NECAXA. Este, señores, es otro gol.